Bienvenidos a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno segunda parte de combate del battle royale y bueno también vamos a tirar dos singles vale una de Sparking garantizado al nuevo banner que bueno se supone que nos dan una single de Sparking garantizado cada semana y también he tirado la single del 50% de sacar Sparking así que quedaros un rato pues a ver vídeos y los combates que son combates bastante duros por lo menos dos de ellos de los que me han tocado hoy pues son bastante duros así que bueno antes de nada pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues pase ese miembro aparece aquí en todos los vídeos y ayuda muchísimo al canal y también un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado que son los que más apoyan al canal de una manera brutal un saludo a todos los colosos David Cuervos Super Goku Blue 7 Raymond Núñez y Luis Manzanares pues muchísimas gracias por haber dominado el Ultra Instinto y un saludo para el miembro de Majin Vegeta y Karu Legend muchísimas gracias por haberte cogido el pack de Majin y bueno también tienen el Twitch en la descripción y el Discord también bueno dicho eso no han dado una single de Sparking garantizada a todo el mundo me parece bien es algo que no está regalando Bandai así que yo creo que está muy bien y no han puesto esta tienda también vale que bueno en esta tienda básicamente va a estar siempre en la tienda fijaros que se va en 2030 se va a estar siempre pero bueno con estas medallas tendremos que recoger tres medallas de estas vale para poder comprar lo que nosotros queramos 50 X-Tickets, 3 X-Tickets de energía, 3 Remover el Slot si necesitáis energía comprad energía si necesitáis X-Tickets comprad los X-Tickets yo compraré pues Remover el Slot y también pues me han dado una single pues yo digo de Sparking garantizado que la he tirado antes vale digo bueno voy a tirarla digo pensaba que me saldrá algún personaje del M2, M3 o M1 eso es lo que yo me espero de estos banners digo regalado de Bandai y digo no me va a dar nada decente fijaros una cápsula en verde digo hostia digo pues menos mal menos mal que es Sparking garantizado digo hay animación más me digo hostia la verdad sí que hay personajes en este banner bastante buenos bastante interesantes hay personajes que se usan y digo bueno si me toca alguno decente fijaros se potencia y me das A, A, A justamente un demonio picó lo me ha dado me he quedado flipado cuando me lo ha dado justamente el que le tengo hecho a Zenkai y digo hostia ya en teoría le doy 100 de Z-Power y lo pongo a 2-3 a roja o sea me viene perfecto que me haya tocado ese y luego ya pues me ha animado y he dicho bueno voy a tirar la single del 50% ya que no hemos tirado daily ni nada estos días atrás porque no hay ningún banner para tirar daily salvo banner que no merece la pena digo bueno pues ya está pues tiro aquí la de 100 y bueno sale en azul la nube y digo ojo ojo que se viene Sparking aquí también eh ojo ojo digo ya que estoy en racha pues tiro también el Goku en Super Saiyan le gana Freezer perfecto pull en dorado eso me asegura Sparking pero ojo aparece Broly ojo aparece Broly ya si aparece Broly eso quiere decir que me toca un LF o sea 100 cristales por un LF eso está chetado ya digo en este banner he sacado bastantes LFs sí que es un banner que como yo dije en su día trae cuenta de vez en cuando echarle alguna de 100 para ver si te cae algún personaje vale sobre todo los LFs que tienen más drop y es cierto al final sí que te sale vale y bueno ahí aparece Bellito Blue y me toca Goku Super Saiyan 3 LF otra vez así que ya tengo el personaje a 3 estrellas obviamente lo suyo sería tenerlo a 7 pues para meterle el Zenkai en su día cuando se lo haga poco a poco y bueno me toca este señor con un equipo del futuro fijaros con 537 Good Game este en teoría sabe jugar digo bueno este aquí iba yo pensando simplemente que voy a perder digo esta la pierdo digo esta la pierdo digo este como sepa jugar bien la pierdo eso sí claro vamos aquí no tenemos desventaja vamos los dos más o menos con la misma ventaja porque bueno los tiene full roja y yo también así que bueno aquí pues perfecto porque empiezo yo con el bug y consigo quitarle y bajarle bastante vida a ese trun ¿vale? pero bueno aquí llevo un equipo de dos trun y voy un vegeta podría haber metido al Zamasu fusión pero claro como no sé qué personaje va a llevar yo opté por Cell porque digo el turn rabia lo va a meter sí o sí fijaros que tanquea bien y el King y Majin Buu ¿vale? así que perfecto él no me puede hacer counter al King por ejemplo y al Buu tampoco me lo puedo no me puede hacer counter solo tiene counter de Cell si me saca ese trun ¿vale? así que bueno aquí le consigo enganchar al trun le quito bastante vida aquí le tiro un especial move y aquí lo que quería hacer es tirarle otro ¿vale? tirarle otro que él me esquive entonces le meto Rissing ¿vale? pero justamente él parece que sabe mi intención me mete al trun y me lo esquiva el Rissing digo F pero bueno le quito dos bolas de dragón así que no me puede tirar Rissing ya de ya aquí le tiro un especial move se lo come perfecto y bueno aquí no saco a Cell porque como saque ya a Cell me lo va a matar sí o sí bueno aquí intento validearle se queda quieto y se espera digo perfecto y aquí pues creo que no sé si creo que meto a Cell ¿no? para que me tanquee es que en Cell tengo un comodín si me tiro un Rissing meto a Cell y me aguanta pero bueno aquí lo tiro porque si me tira el último Yabu pues me va a quitar mucho daño digo mira sacrifico ahí a Cell que se transforme y cuando se transforme pues voy a hacer más daño ¿vale? ahí lo transformo perfecto lo tengo el combate hacia mi lado básicamente porque el único que me puede molestar es True no sé si ahora vale creo que ahora me va a tirar alguna especial... ah no aquí fijaros intenta engañarme intenta engañarme para que yo saque otro personaje me intenta engañar en el cambio aquí me baitea este señor se dedica ya a baitear sabe que me puede baitear así que tengo que cambiar de estrategia aquí me mete a Rissing ¿vale? un poco me que me lo mete a Rissing a Abu porque si me quita Abus sí que me puede me puede molestar bastante la batalla pero bueno consigo adivinárselo tengo suerte aquí ya sí que es verdad que tengo una suerte impresionante por haberse lo adivinado y bueno saco a King y bueno fijaros que ese Vegetta Blue claro Abus roja aguanta bastante aguanta y bueno aquí le tiro otro Blush los combates evidentemente son largos recargo tiro carta verde me sale el Strike justamente se lo tiro me esquiva perfecto baiteo y se lo mato perfecto y al combate pues lo tengo bastante bastante a mi favor aquí básicamente espero meto Abus me curo la vida y me mete el Trun Rabia digo bueno me mete se tira la main obviamente ahora me va a hacer más daño tiro la carta verde básicamente para baitearle bien eso lo he aprendido yo de los chinos esquiva tiras carta verde y así sabes pues lo que va a hacer y bueno aquí pues consigo bajarle algo la vida si este bulo tuviera Zenkai 7 hubiera sido un paseo del combate pero bueno aquí le tiro un Blush me esquiva aquí me tira el ultimate tontamente porque a Cell le va a hacer poco daño obviamente Cell tiene poca defensa pero está full roja ojo le hace daño pero no tanto tanto aquí sé que me va a tirar una especie de almofa así que saco aquí porque básicamente lo que está haciendo ahora es baitear una distancia aquí fuerza el Tab no me queda otra creo que al Tab lo pierdo no? ah pues no 991 aquí consigo ya engancharle y ya prácticamente pues le he ganado además tengo también para tirar un Risen Rush vale este combate realmente me lo esperaba más duro pero es que al final le podía enganchar en todo creo que en este combate ha sido clave ese Cell vale aquí tiro el Special Move mete los puntos bien tiro placaje tiro un Blush otro Blush y ya consigo matarle al Trun de hecho se va de hecho se va de la partida y bueno el siguiente va con un equipo de Vegetta Family 166 Woodgain opto por meter a Zamasu fusión y Vegito Blue y Buu opto por meter a Zamasu fusión porque aquí pienso que va a meter al al Vegetta Blue LLF entonces digo así le hago un cúmper brutal contra Zamasu esa era mi esa era mi idea aunque y bueno no meto a King porque como veo al Trun S de color rojo pues opto por no meter a King pero en la selección de personajes aquí me equivoco porque tenía que haber metido a King y podría haber sacado a Zamasu y haber metido a osea podría haber sacado a Zamasu y haber metido a King así que este Vegetta me lo hubiera quitado en medio muy rápido vale entonces bueno es que claro es que ya era o metía el Trun rojo ese o metía el Vegetta Blue azul vale entonces F pero bueno aquí me hace un combo me quita muchísima vida a Zamasu ese Vegetta es que hace muchísimo daño y bueno aquí se fuerza un TAB creo que lo pierdo ¿no? ¿o no? no lo gano hoy en medio de suerte hoy en medio no me acordaba que le había ganado el TAB pero bueno saco Vegito Blue básicamente pues para encadenarle un combo largo a ese Trun que le quita bastante vida hay que recordar que aquí Vegito Blue hace algo menos de daño que si estuviera en un equipo de fusiones obviamente porque solo le da Z-Tability quizá más su fusión así que hay que tenerlo en cuenta pero aún así hace daño a ver tiro un Blast, aquí básicamente ahora tendré un Special Move, le tiro un Estrella a ver si puedo engancharle pero no me vuelve a baitear, no sé si... me quita muchísima vida ¿eh? me quita muchísima vida y no sé como tiene tanto aquí ese hombre pero bueno lo dejaremos y bueno aquí con Bajin Vegetta estoy ya un poco perdido, meto a Bu para que me tanque básicamente pero es que aunque meta a Bu, fijaros ese Bajin Vegetta que le daño que hace me tiro ya la Main, lo oscuro y bueno aquí la Carta Verde pues me engancha, si no llega a tener Carta Verde no me engancha y aquí me tira otra Especial Move otra vez, perfecto y me quita muchísima vida el Buff, es que me quita un montón y aquí un Campero, se arriesga mucho tirándome Rissing en rara distancia ¿vale? la distancia es justa porque si iba hasta un poco más para atrás me lo podría haber esquivado consigo pararme Rissing totalmente justo, eso le pasa por Campear y bueno pues ahora ya básicamente meto yo a su fusión y le tiro el Rissing ¿vale? es precisamente me mete al True, o sea que bueno yo elijo el Especial Move no sé por qué pero a día de hoy cuando tiro un Rissing le elijo el Especial Move por la Carta Verde y me va mejor pero él también se la adivina, yo creo que aquí está justo, yo me adivino el suyo, él el mío, así que está justo simplemente que ahora él al True me lo va a reventar porque ese personaje es el True anti-regeneración así que bueno aquí mete al Bellito Blue básicamente pues para que me tanquee un poco porque bueno un azul contra un rojo, aún así me hace mucho daño, no entiendo cómo hace tanto daño ese True fijaros aquí de su última y el daño que me hace, o sea fijaros el daño que hace, me extraña muchísimo que le haga tanto daño a Bellito Blue un personaje rojo ante ventaja de color pero bueno oye, es raro pero bueno, ese True no es bueno pero no sabía yo que bueno en un, vamos, que no lo sabía yo no sabía yo que le tiró hasta un última y a Bellito Blue le quitaban más de la mitad de la vida pero bueno, será una cosa creíble y yo, qué, no lo sé, puede ser que sea cierto y bueno aquí consigo engancharle al Vegetta, yo ya sé que he perdido prácticamente pues aquí ya tengo muy poco que hacer, ya os digo yo que he perdido y bueno básicamente al final combate lo corto porque ya os digo yo que pierdo, vale aquí ya os digo yo que pierdo, no tengo nada que hacer sí que podría haberle ganado, quizás si no se hubiera adivinado el Rissing podría haberle ganado pero muy complicado porque fijar aquí ya, de un especial mug que me mata a Boo y ya con solo Zamasu pues no voy a hacer nada así que bueno, pasamos al tercer combate que este ya puede ser contra un equipo de sagas tiene los 28 goodgames y aquí yo estaba como un poco en plan, bueno si me talbo ya y sabes jugar bien haciendo los covers bien, pues sí que puedes joder bastante incluso puedes perder en este combate si te confía un poco pero digo, como no sepa jugar bien, va a ser una win fácil, va a ser fácil aquí va a ser fácil, mete un verde, no meta a Boo ya, me extraña que no lo meta pero bueno, le tiro un strike, le tiro otro porque sé que va a sacar ahora Vegetta meto a Cell, le tiro un blast, ahora meterá al Vegetta, confirmo tiro especial mug, no le hago nada de daño, pero bueno no pasa nada, meto al buff la verdad que no tengo counter para hacerle a ese Goku bueno, no tengo counter para hacerle a ese Goku, pero vamos, que si a ese Goku lo engancho lo mato rápido así que bueno, aquí le tiro directamente el strike, otro strike, aquí me mete al Goku, tiro un blast otro blast, creo que me tiro ahora la carta verde y le meto a Rissing de esto, ¿no? si, le tiro a Rissing, digo bueno, si le quito a ese Goku prácticamente ya ha perdido prácticamente, es que el equipo de Saga necesita un buff, es un equipo muy fácil de derrotar si no metes algo ni metes al Bowie es muy fácil, es muy fácil ganarle, es muy sencillo no tengo problema en ganarle y bueno, aquí le quito dos bolas de dragón, por si acaso quiere campearme y tirarme Rissing cosa que no va a hacer, así que bueno, le tiro dos extraes, es que le quito muchísima vida a ese Vegetta le quito muchísima vida, dos extraes y un blast, fijaros en la cantidad de vida que le he quitado WTF aquí le tiro un blast y me pilla con un especial move, pero fijaros que de un especial move ese Vegetta acaba con el Cell de un especial move pero bueno, no saco a Boo ni nada, digo bueno, pues ya lo tengo transformado, así que voy a hacer más daño ahora ahora sí meto a Boo, que me tanquee, ¿vale? esquivo aquí quería tirar el especial move, ¿se lo come no? no no se lo come, me meto los puños, tampoco puedo esquivarle, pero bueno, ya prácticamente ha perdido si me tirara un Rissing, pues básicamente metería a... metería aquí, ¿vale? meto ahora aquí, fijaros el daño que me ha hecho ese tupler con un especial move, prácticamente nada no me ha hecho nada el King tiro carta verde, a ver qué cartas me salen, perfecto, placaje y forzame un tap no sé si lo gano o no, creo que no creo que no, ¿no? no, 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 no lo gano pero bueno, ya prácticamente está hecho, aquí me tira Rissing, bien saco a Cell, porque quiero ver si Cell es capaz de tanquear un Rissing estando full roja si un personaje amarillo te tira Rissing, ¿vale? esa era mi gran duda eso sí, tiene al Vegetta aquí y al Vegetta ese me va a hacer mucho daño, pero bueno, fijaros igualmente sobrevive Cell, sobrevive y eso que no es defensivo, o sea que ojo interesante eso, aquí me tira el me tira el ultimate tontamente consigo yo engancharle, perfecto saco a Bu hago aquí a la Mago de Recarga un poco de aquí ¿vale? perfecto y le baiteo perfectamente, le tiro un Estrella se lo he quitado, básicamente le queda a Turles y aquí lo que yo ya estoy pensando en hacer, bueno, en tirarle el especial move de Cell y terminar ya el combate y fuera ¿vale? por eso aquí directamente mete a Cell, que ya sé que este Turles no lo va a matar a Cell, no puede con él le hace daño, pero eh, tampoco tanto así que bueno y bueno, aquí me tiro la main y ya pues básicamente él me mete los puños, creo que no puede esquivar, si no me equivoco, y ya pues sí me tiro ya el especial move y ya le termino, ya pues le he ganado, finish. Así que bueno pues en esta segunda parte de combate he ganado dos, he perdido uno, así que llevo 5 victorias, una derrota, o sea que llevo 500 cristales he ganado así que bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, si es así, pues bueno, pues darle un like suscribiros al canal, si no os gustáis, activar la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legends hasta luego